Hola, bienvenido o bienvenida a Compartiendo Libros. Yo soy Tavo y antes de comenzar este video quiero decirte que hayas pasado un buen fin de año, que hayas disfrutado de tus vacaciones, si no celebras nada pues, felices vacaciones. Y espero que tengan un muy buen inicio de 2019. Quería ya desde hace mucho grabar este video, desde que me enteré que iba a ver película, este, estaba muy ansioso y probablemente por el título ya saben de cual libro les estoy hablando, se trata de Máquinas Mortales, en su caso su adaptación cinematográfica, producida por Peter Jackson, conocido también por adaptar la trilogía del Señor de los Anillos y El Hobbit. Entonces le tenía muchas expectativas y muchas ganas de ver esta película, para saber que visión tenía él sobre este mundo distópico creado por Philip Rieff, que quedé algo muy decepcionado. Y en este video de eso se va a tratar, vamos a comparar y analizar muy a fondo, muy a detalle, las diferencias que hay entre el libro y la película. Así que si no has leído el libro o no has visto la película, no te recomiendo que veas este video, primero ve a verla o lee el libro y luego regresas aquí. Ya que si te gusta que te spoileen, pues aquí quédate a platicar y empecemos. Las diferencias que yo noté entre el libro y la película las agrupé en tres categorías diferentes, que serían locaciones o ciudades, personajes y la trama ya como tal de la historia. Así que vamos a empezar con las locaciones y las ciudades. En el libro se nos cuenta que lleva oculta 10 años fuera del territorio de casa y es hasta esta escena inicial con la que empieza la película de Londres yendo de cacería. Así pues igual empieza el libro también de Londres yendo ya a cazar ciudades pequeñas, en este caso el pequeño poblado de Salt Hook. Y creo que en la película no se menciona muy a detalle o no se comenta que Londres llevaba oculta 10 años fuera del territorio de cacería. Nada más se dice como que sí, cruzamos el puente de tierra y entramos al territorio de casa pero para cazar míseras ciudades pequeñas. Otra diferencia que noté es que en el libro se menciona muy frecuentemente cómo es que Londres funciona gracias a sus cuatro gremios principales los cuales serían el gremio de ingenieros, el gremio de navegantes, el gremio de historiadores y el gremio de mercaderes. Y en la película solamente se menciona al gremio de ingenieros y al gremio de historiadores destacando el gremio de ingenieros así como en el libro que destaca un poco más sobre los demás gremios pero los demás en la película quedarán olvidados, abandonados, a nadie le importa. Además de que en el libro los miembros de cada gremio tenían un tatuaje de un color único que los distinguía como miembros de ese gremio cosa que no se ve en los miembros de los gremios de historia y de ingeniería los cuales en el caso del gremio de historia tienen un tatuaje de un ojo azul en la frente y los del gremio de ingenieros tienen un círculo rojo en la frente y pues no, no vi nada de eso, detalles. Otra de las locaciones o pequeñas ciudades móviles que hay es el pequeño pueblo de Speedwell el cual en la película se muestra como si fuera una especie de cien pies mecánico gigante cuando en realidad es una pequeña ciudad, una pequeña población como la que iba Hester al inicio de la película era más o menos algo así similar, un pequeño digamos suburbio sobre ruedas y en la película lo mostraron como un cien pies mecánico que igual se ve bastante genial. Una de las locaciones o ciudades que sí estuvo algo bastante similar a la del libro fue la ciudad de Puerto Aéreo que es esta ciudad sobre las nubes a donde Anna Fang lleva a Tom y a Hester Esa ciudad sí quedó pues bastante bien, bastante similar a lo que está en el libro Después tenemos un pequeño suburbio pirata llamado Thunbridge Wheels el cual no aparece en la película Se omitió ese arco argumental desde que Tom y Hester llegan a Puerto Aéreo hasta que está Anna Fang los lleva a la ciudad muralla Se omitieron varias escenas o partes del libro que ahorita les voy a comentar cuáles son y bueno entre las partes que omitieron allí iba el poblado de Thunbridge Wheels el cual era un poblado pirata que ocurren cosas bastante interesantes en esa parte del libro pero pues en la película no pudimos verlo Otra locación que fue omitida dentro de este arco argumental digamos resumido fue la Isla Negra una locación donde ocurren también eventos muy importantes que después fueron de alguna manera adaptados o se incluyeron en otros puntos de la trama dentro de la película una de las ciudades que me hubiera gustado ver en la película es la ciudad lo tengo anotado porque es un nombre ilegible, véanlo Panzerstadt Barriuth Panzerstadt Barriuth Esa ciudad no aparece en la película y es parte importante de los eventos que se desarrollan en el libro y en la película pues lo cortaron Otra ciudad que igual nada más es mencionada en el libro y que igual en la película se mencionó y fue como de ¡Ah! si lo mencionan fue la ciudad de Arkahel esta ciudad que digamos es la depredadora principal en el segundo libro el oro del depredador y finalmente la ciudad muralla o Badmund Gompa esta ciudad sí pues quedó bastante similar si no es que igual a como la describe el autor en el libro y pues esas serían las diferencias que yo encontré entre las locaciones o ciudades del libro con las de la película y ahora les voy a hablar un poco de las diferencias que encontré entre los personajes del libro con las de la película empezando con Tadeusz Valentine el jefe historiador tanto en el libro como en la película físicamente es muy similar a la descripción del libro a excepción del tatuaje que tienen los miembros del gremio que sería un ojo azul en la frente una diferencia muy importante que hay entre el libro y la película en cómo representaron este personaje es que en la película lo muestran como al villano que intenta destruir la ciudad muralla cuando en realidad es el alcalde de Londres Magnus Crum el que lo está manipulando a Tadeusz Valentine para que cumpla sus fines y por medio de Medusa destruya la ciudad muralla ahora les voy a hablar sobre el hombre detrás de todo el plan maestro que sería el alcalde Magnus Crum este señor es la mente maestra detrás de todo este plan para que Londres conquiste los territorios inexplorados de Shang Wu este país antitraccionista él es el verdadero responsable de que Londres en el libro vaya de cacería a este nuevo territorio y en la película lo desplazaron mucho si no es que demasiado lo hicieron ver como un personaje muy secundario y que solo apareció para que lo mataran así que... de igual manera este personaje es muy similar físicamente a como está descrito en el libro a excepción de su tatuaje que lo distingue como líder del gremio de ingenieros fue él el que gestionó y maquinó todas estas investigaciones sobre Medusa y el armamento de los antiguos fue gracias a él ya que también es alcalde de Londres el siguiente comentario es de manera general para todos los personajes digamos jóvenes de la historia y es que tanto Hester como Tom, Kate y Baby Spot ninguno de ellos parecía de 15 años y creo que eso fue uno de los fallos de la película que mostraran personajes ya un poco más maduros o más adultos y creo que eso puede ser una dificultad al momento de atraer a público joven a este nuevo universo que propone Peter Jackson dicho esto les voy a hablar un poco entre las diferencias que encontré entre la Hester Show del libro con la de la película y a mi parecer la Hester Show del libro es un poco más hostil y más dura que la Hester Show de la película ya que muy al inicio de la relación entre Tom y Hester ella si era un poco bastante mala y hostil con Tom y en la película a mi parecer se volvió amiga de Tom o digamos menos hostil con él más rápido una de las diferencias muy marcadas entre la Hester del libro y la película es la cicatriz que le desfigura el rostro y es que la Hester del libro es mucho más grotesca y más fea ya que el sablazo que le da Valentine la deja sin nariz y la deja tuerta y pues ahí imagínense cómo se vería la Hester realmente con esa cicatriz que le atravesa el rostro sin un ojo y sin nariz se vería mucho más fea ahora hablemos de Tom Nasworthy y hay este señor en la película lo hicieron ver como alguien más aventurero y más temerario y hasta incluso inventor o digamos que tenía la capacidad de reparar cosas cuando en el libro él es muy feliz viviendo en Londres con su estilo de vida civilizado y además de que en la película actúa como imbécil todo el tiempo haciendo sentir mal a Hester y haciendo de imbécil y en el libro a mi parecer es más bien alguien generoso tímido y que es amable con Hester además de que no parece de 15 años una de las diferencias que encontré con el personaje de Kate Valentine es que además de que no parecía de 15 años y en el libro ella tiene el cabello del color de su padre lo tiene oscuro pero fuera de eso su personaje es muy similar a como es en el libro como actúa a excepción de que en el libro ella tiene un lobo llamado perro y en la película omitieron darle a su compañero canino la diferencia más grande que encontré con el personaje de Vivi Spott entre el libro y la película es que no es calvo ya que en el libro debe ser calvo y le falta su tatuaje como miembro del gremio de ingenieros y fuera de eso también es muy similar al Vivi Spott del libro sobre Anna Fang ok Anna Fang en el libro a mi parecer también es más amable y más amigable con Tom y con Hester los trata a los dos igual de amables mientras que en la película Anna Fang le dice a Hester a Tom cuando lo rescata déjalo y hoy sí me saqué mucho de onda porque se supone que al primero que conoce y ahí con el que más bien se lleva está Anna Fang es con Tom no con Hester además de que en el libro Anna Fang no conoce a Hester ni a su madre ni al padre de Hester no sabe nada de ellos físicamente está igualita ella es todo lo que imaginaba sobre Anna Fang física y en la actitud también como la interpretó la actriz es de mis personajes favoritos en el libro y creo que la representó bastante bien en la película un dato algo que se me hizo curioso es que en la película ya la mostraban a Anna Fang como un enemigo público de Londres al ser ella una antitraccionista cuando realmente los únicos que conocían un poco de Anna Fang eran Valentine y el alcalde Magnus Crum y digamos que sus enemistades las mantenían más en privado la gente de Londres sí se oponía a la facción antitraccionista pero no a Anna Fang como miembro de esa facción antitraccionista y fue curioso ver en el metro de Londres que había carteles de ella de se busca un detalle también muy importante en el libro y en la película es que en el libro se menciona que Hester tiene dos padres tiene madre y padre mientras que en la película solo muestran a su madre y a Valentine como su padre que sí Valentine en el libro es padre de Hester pero en el libro Hester tenía a su padre la pareja de su madre y Valentine mata a los dos y creo que el único personaje que destacó de toda la película y además de que está muy fiel al personaje del libro es el personaje de Shrike este hombre resucitado con tecnología del viejo mundo que estaba siempre persiguiendo a Hester y a Tom a mi parecer creo que es el personaje que más destacó y más se la rifó en toda la película muy genial la voz que le hicieron a Shrike no me imaginaba cómo iban a ser esa voz robótica mecánica y esto lo menciono no porque sea una diferencia entre libro y película sino más bien todo lo contrario es para aplaudirles a los creadores que pues sí Shrike sí les quedó bastante bien y ahora sí vamos con lo mero pesado que sería toda la trama que ocurre en el libro voy a tratar de explicárselas de la manera más resumida posible conforme vaya avanzando en la trama voy a irles voy a irles señalando las diferencias que vi entre la trama del libro con la trama de la película muy bien primero tenemos que Tom es enviado a las entrañas de Londres por omitir sus deberes sus responsabilidades además de que golpea a un aprendiz de primera clase de historiador entonces es por ello que lo mandan a las entrañas no por llegar tarde al museo como en la película una vez en las entrañas Tom se encuentra con Valentine y ahí conoce por primera vez a Kate no como en la película de que ya daba la apariencia de que Kate y Tom y Vivispod ya eran amigos de toda la vida y que ya se conocían y se llevaban súper bien eso sí se me hizo también muy extraño ya una vez en las entrañas Tom junto con este Valentine y Kate van a buscar reliquias en la ciudad que se comió Londres recientemente al inicio del libro y de la película y ahí es cuando Hester intenta atacar a Tadeus Valentine pero no lo logra y en la película Hester sí logra darle una puñalada antes de que Tom la detenga después viene toda esta persecución entre Hester y Tom y es durante esta persecución que Hester pierde su bufanda muy característica pero de color negro ahí la pierde no es roja y de ahí en más todo es muy igual en el libro y la película Hester saltando por el ducto de desechos Tadeus empujando a Tom todo igual todo bien después de este atentado digámoslo Magnus Crum el alcalde de Londres visita a Tadeus Valentine en su casa para hablar sobre lo ocurrido en las entrañas y para hablar sobre Hester Shaw ahí por primera vez se menciona a Medusa y además le asigna una tarea especial una encomienda y todo esto mientras Kate la hija de Valentine escucha atrás la puerta y algo que también me sacó mucho de onda fue que en la película todo mundo ya sabía sobre Medusa todos ya sabían que era una super arma todos ya sabían de Medusa excepto Hester y después de esto tenemos a Tom y a Hester en las afueras fuera de Londres y ahí ellos se topan con el poblado de Speedwell que en la película lo muestran como un cien pies mecánico gigante y en el libro les ponen narcótico en su tazón de comida los sedan para después venderlos como esclavos en el gremio o en una especie de mercado de ciudades mientras ocurre todo esto el alcalde Magnus Crum también va y visita a Shrike en el Ingenierum que sería la sede principal de los ingenieros en Londres va y le encomienda la tarea de perseguir y matar a Hester y a Tom porque en el libro Shrike ya llevaba varios meses viviendo ahí en Londres o ya estaba ahí ubicado mientras los ingenieros estudiaban y analizaban su tecnología de hombre resucitado mientras que en la película Shrike es buscado por Valentine en una prisión que está en medio del mar algo así tipo Azkaban y mientras tanto Valentine le cuenta a Kate que el alcalde le encomendó la tarea de ir a Shang-Wu esto es lo que ocurre en el libro y en la película no ocurre esto después de esto Tom y Hester aún siendo prisioneros en Speedwell se despiertan y cuando esta pequeña población está a punto de llegar al grupo comercial Tom y Hester se escapan y en su fuga se topan con Anna Fang y pues ya ella los ayuda a escapar a bordo de la Jenny Haniver mientras que en la película Tom y Hester no logran escapar de Speedwell son puestos ya a la venta y en medio de la subasta llega Anna Fang y rescata a Hester específicamente a Hester ofrece no sé cuantos miles de monedas de pesos de dólares de lo que usen y Anna ignora por completo a Thomas es Hester quien lo rescata o lo libera después de esto Anna Fang lleva a Tom y a Hester a puerto aéreo todo esto ocurre más o menos de manera similar entre el libro y la película los lleva a puerto aéreo y una vez allí Shrike localiza a Hester Shaw y a Tom no en el grupo comercial como se muestra en la película y es a partir de ese punto desde que ocurre este caos en puerto aéreo hasta que Tom y Hester van a Shang-Woo que se omiten todos estos eventos que estoy a punto de comentarles y en medio del caos y todo el fuego y la locura que provocó Shrike en puerto aéreo Tom y Hester escapan a bordo de un globo aerostático dejando a Anna Fang en puerto aéreo mientras que en la película Shrike muere ahí en puerto aéreo y ahí se acaba su arco como personaje en la película y pues debido al incendio y los daños que se generaron en puerto aéreo este se estrella y es destruido en la película pero en el libro puerto aéreo logra aterrizar a salvo en la isla negra mientras ocurre esto Tom y Hester escapan a bordo de este globo aerostático y logran aterrizar en los pantanos de Rustwater y ahí son localizados de nuevo por Shrike y ya cuando Shrike está a punto de matarlos y darles cuello una ciudad pequeña pasa y atropella a Shrike porque venía siendo perseguida por otra que vuelve a pasar por encima de Shrike y Tom y Hester se trepan a esta segunda ciudad que resulta ser un suburbio pirata y este pequeño pueblo pirata se llama Tombridge Wilds mientras ocurren estos eventos Kate está digamos que buscando respuestas sobre quién es Hester Shaw y qué es Medusa y qué es lo que ocurrió ese día en las entrañas que Tom murió porque es lo que le dijo su padre así que va a buscar a Bibi Spot que era el único testigo que estaba allí todo esto es más o menos muy similar en la película y en el libro nos dan un poco más del panorama de Londres de que se está quedando sin recursos y necesitan reciclar Kate baja a los fosos de excremento que es donde va todo el desagüe toda la cañería de Londres y pues ahí se junta toda la popó toda la caca y los ingenieros de Londres están buscando una manera de reciclarla para crear digamos barritas energéticas comestibles y eso es bastante asqueroso mientras ocurre esto Tom y Hester ya se ganaron la confianza del alcalde o el presidente de este suburbio pirata que se apellida Chrysler este hombre y él los invita a su próxima cacería él dice no tengo una gran presa y vamos a ir todos a cazar y nos vamos a ser ricos y este barrio pirata va a prosperar mientras tanto Kate y Vivis Poth en su búsqueda de respuestas ella menciona a Medusa y Vivis le comenta que es un proyecto que tienen muy secreto los ingenieros y que solamente ha escuchado rumores entonces Kate le pide a Vivis Poth que le ayude a obtener más respuestas por lo que se infiltran en una junta que había entre los ingenieros líderes y es en esta junta que Kate se da cuenta y descubre que es Medusa y que es lo que planea ser el alcalde Magnus Crum y de manera paralela a estos eventos entre Kate y Vivis Tom y Hester se dan cuenta de que el alcalde tiene las negras intenciones de ir a carroñar los restos de Puerto Aéreo en medio de la isla negra en el mar de Kazak esa es la cacería que el alcalde Chrysler tenía planeada obviamente fracasa porque los supervivientes de Puerto Aéreo defienden la isla entonces destruyen este suburbio pirata y pues se ven en la obligación de nadar a la isla y este hombre muy obstinado él creía en su mente que podía hacerse con el poder de Puerto Aéreo y hacerlo una ciudad pirata flotante cosa que no ocurre porque llega Shrike mata a todos los piratas dejando solamente a Tom y a Hester para él matarlos y aquí se desarrolla esta escena muy similar a la que ocurre en la película en Puerto Aéreo que Shrike estaba a punto de matar a Tom y esta Hester le dice alto tú me quieres a mí matame a mí a él déjalo ir ocurre algo muy similar aquí pero en la isla negra en el libro y Shrike accede y ya estaba a punto de matar a Hester cuando Tom agarra una espada y mata a Shrike no como en la película que es el zarpazo que le da Anna Fang el que acaba con Shrike y pues Hester se enoja con Tom porque ella realmente deseaba y quería morir y volverse una resucitada o una stoutry como Shrike y en ese momento de confrontación entre Tom y Hester ven un flashazo púrpura en el cielo y cuando Londres entra al territorio de casa pues hay ciudades más grandes que Londres que quieren ir a darle cacería y es esta ciudad que les comenté al inicio Panzerstad Beirith la que le empieza a dar cacería a Londres y ahora es Londres la presa pero el alcalde no se preocupaba porque él sabe que tenía un as bajo la manga que ellos tenían la super arma medusa y entonces la utilizan y disparan y es el destello que ven Hester y Tom desde la isla negra Londres se logra salvar de esta persecución pero no va a carroñar los restos de esta ciudad sino que sigue adelante porque su verdadero plan es ir a cazar en este territorio inexplorado de Shang-Wu después de esto Ana Fang se vuelve a topar con Tom y Hester y ya de ahí se los lleva a Shang-Wu convence a Tom de que acceda a ir a Shang-Wu y un detalle muy curioso ahí entre la relación de Tom y Hester es que Tom al llegar ahí le compra un chal rojo a Hester que es la bufanda o el velo rojo que es muy característico de ella y es ahí en Shang-Wu que se reúnen con el presidente o el emperador de Bad Moon compa el líder de esta ciudad muralla y le advierten sobre Londres y la super arma que tienen que nadie sabe cómo se llama ni nadie conoce en el libro pero en la película todo el mundo ya sabía de Medusa y pues ellos ven que la única solución es destruir a Londres cosa a la que Tom se opone y esto es muy similar a lo que ocurre en la película y pues Tom se va enojado de esa reunión que hay entre los líderes de la liga antitracción y se pone a vagabundiar o a mervidar por la ciudad de Bad Moon compa y ahí se topa con Valentine Valentine estuvo desaparecido todo este tiempo durante el libro porque Magnus Crump esa fue la encomienda que le dio de ir a Bad Moon compa e infiltrarse en los hangares de la flota aérea de la liga antitracción cosa que no ocurre en la película obviamente continuando con Valentine en la ciudad muralla pues tenemos que ya se infiltró en los hangares e hizo explotar toda la flota aérea de la liga antitracción cosa que en la película ocurre pero de manera muy diferente ya que para empezar el arma en el libro solo fue disparado una vez contra esta ciudad enorme que seguía Londres pero en la película se dispara como 20 mil veces Londres está de disparando a diestra y siniestra que igual se ve bastante genial esa escena me agradó bastante ver como funcionaba Medusa tenía mucha curiosidad de ver como ellos iban a a representar a Medusa en pleno funcionamiento y en la película vemos a la flota de la liga antitracción yendo a enfrentar a Londres y pues disparan a Medusa y se crea una especie de vórtice agujero negro morado que no le da las naves le da la muralla pero la onda expansiva succiona a las naves y las destruye y se quedan sin flota aérea y continuando con Valentine en la ciudad muralla ahí se enfrenta con Anna Fang hay un duelo de espadas cosa que ocurre muy similar en la película pero en la película ocurre en la iglesia de San Pablo y Tom está como testigo de que ella le iba a ganar justamente a Valentine pero gracias al aerodeslizador o a la nave de de Valentine la deja ciega con sus reflectores y es cuando él ataca y la mata y continuando con los eventos pues tenemos ya a Londres que va a su encuentro contra esta ciudad muralla y Tom y Hester a bordo de la Jenny Haniver van a intentar detener a Londres esto en el libro y en la película ocurre también algo muy similar mientras tanto Kate y Baby Spoth formulan un plan para destruir a Medusa creando una bomba casera con productos de limpieza y es ahí cuando el historiador Pomeroy les muestra este pasaje secreto a Kate y a Baby Spoth cosa que también se muestra en la película pero este pasaje en el libro da a la vía pública de Londres a la calle no da directamente a la iglesia de San Pedro ya casi llegando al clímax en la historia en el libro tenemos a Hester que Tom la deja en Londres para ella buscar a Valentine y para destruir a Medusa y en el libro tenemos a una escuadra de stalkers que logran neutralizar a Hester la capturan y la llevan ante Valentine y mientras ocurre todo esto Tom a bordo de la Jenny Haniver se está enfrentando al elevador del decimotercer nivel que es el nombre más largo que he escuchado para una nave y pues si se están enfrentando ellos alrededor de Londres y Tom en el libro le lanza un par de misiles haciendo estallar el avión privado de Valentine se estrella en el Ingenierum y en la explosión mata a Baby Spoth ya que cuando Kate y Baby Spoth salen de este pasaje secreto un pedazo de la nave en llamas pues logra hacer pedacitos a Baby Spoth y pues Kate ella sigue empeñada en continuar con su plan de destruir Medusa entonces pues se dirige a la catedral de San Pedro y ahí es cuando se desarrolla todo el clímax de la historia en el libro ya que Valentine está a punto de darle un sablazo mortal a Hester y se interpone Kate la hija de Valentine y es a Kate a quien termina matando este Valentine y al momento de que Kate empieza a morir y cae golpea el panel de control de Medusa toquetea algunas teclas introduce un código erróneo y ahí es cuando Medusa entra en digamos modo autodestrucción no es autodestrucción ya que inhibió el disparo pero no la sobrecarga de energía entonces Medusa seguía cargándose pero la energía no iba a poder ser liberada en el disparo Hester al ver a Valentine tan acongojado y tan triste y tan dolido por lo que le hizo a su propia hija se apiada de él y le dice vente ayúdame a llevarla a bordo de la Jenny Hanniver ahí tenemos un botiquín le podemos dar primeros auxilios entonces Valentine con su hija en brazos siguiendo a Hester salen de la catedral de San Pedro para abordar la Jenny Hanniver mientras Medusa sigue cargándose de energía Tom digamos que se estaciona se acerca un poco para que aborden y ahí es cuando Kate ya muere no logra llegar a la nave y Valentine le dice a Hester váyanse ustedes sálvense yo me quedo aquí en Londres y Hester le dice ok bye y se van a bordo de la Jenny explota Medusa explota todo Londres y ahí se acaba digamos que toda la historia la muralla queda intacta en el libro no se dispara por segunda vez Medusa y Tom y Hester ya son libres y se van a seguir la ruta de los aves en la película no ocurre así Valentine muere aplastado por Londres Londres no explota Medusa no explota ya que ya que gracias a la madre de Hester ella le da un medallón con forma de ojo que adentro tenía una especie de USB super tecnológica que decía USA USA al parecer ese era el código de la relación de Medusa Hester logra llegar al panel de control de Medusa introduce esa USB que oh sorpresa se me hizo bastante genial que al complementarse con la digamos la entrada al panel se formaba la palabra Medusa en el USB solo decía la parte final de Medusa USA fue muy genial la verdad pero si no explota Londres la ciudad muralla recibe cuatro o cinco disparos y Londres logra justamente detenerse así de llegar a la ciudad y al final no muere Vivis Pod tampoco no muere Kate así por arte de magia se hacen las pases entre Londres y la ciudad muralla y ahí se acaba todo igual Hester y Tom se van volando en la Jenny Hannibal y son felices para siempre y esas serían prácticamente todas las diferencias que yo encontré entre el libro y la película mi opinión ya al final de la película es que creo que es entretenida es bastante bella visualmente pero hasta ahí no te no te tiene al borde del asiento no siento que no tiene una trama muy intensa hay muchas escenas de acción pero no no se sienten intensas no te emocionan un dato curioso es que la banda sonora la hizo Junkie XL hizo la banda sonora de la película de Divergente dudo mucho que hagan una adaptación del segundo libro pero no se no se que esperar de esta película como le vaya a ir yo espero que le vaya bien para ver los demás libros adaptados al cine pero todo depende de como le vaya en taquilla y pues creo que el trailer creó muchas expectativas y yo como lector quedé inconforme con la adaptación salí sintiendo que me debían me sentí estafado porque hay de adaptaciones cinematográficas a adaptaciones por ejemplo la adaptación de prueba de fuego de la saga Maze Runner el libro me parece super aburrido muy tedioso la primera mitad y es una de esas adaptaciones que no se parecen al libro y me gustó más la película entonces creo que no depende tanto de que si se parece mucho o no al libro sino el como los creadores los directores los productores todos ellos transmiten y generan este mundo como le dan vida en una pantalla pero díganme si ya la vieron que opinaron de la película si les gustó o no les gustó yo me entretuve bastante viéndola pero creo que no la volvería a ver y ya me callo y ya dejo de hablar porque no quiero que este video dure horas así que díganme si ya la vieron que les pareció si ya le dieron los libros y pues nos vemos en otro video chao chau 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 Gracias por ver el video.